Aunque parezca una irrealidad, porque la gente no puede entenderlo, es muy difícil, el tema es muy difícil. Los viajeros del tiempo es un tema escabroso porque no entra en la mente. El ser humano está hecho para la imagen y semajan de Dios. Quiere decir, podemos hacer todo, sin límite. Naturalmente nos falta la experiencia. La experiencia es como un niño, un bebé, que nace, no es ninguna persona idiota porque no puede hablar o andar. Necesita la experiencia y el tiempo. El niño empieza a crecer, empieza un niño, por ejemplo, hablando del idioma, le pueden enseñar de bebé, todos los días, hablando todos los días, 10 o 20 idiomas, y los habla. No hace falta ir a una universidad, ni estudios profundos de idiomas, no, no, hablarles solamente. Y puede hablar 20 idiomas, pero siempre, habiendo todos los días 20 institutices o personas que le hablen normalmente, de diferentes idiomas. Y llega a hablar 20 idiomas. Un niño puede ser un genio, si le dan la oportunidad de ser un genio. Le puede enseñar de niño a tocar el piano y el niño será un pianista estupendo. Entonces nosotros, en general, somos como niños. Nos falta la experiencia. Y nos falta que, naturalmente, una persona con una capacidad intelectual normal, media, con 70 o 80 años, puede ser un genio. O con menos. Hay pintores que, con 30 o 40 años, han sido genios de la pintura o de la música. Mozart componía partituras y dirigía orquestas filamónicas con 11 añitos. Bueno, es incalculable el cerebro humano lo que puede llegar a hacer. Hay un texto en la Sagrada Escritura, en el Génesis capítulo 11, versículo 6, que Dios mismo dice que el hombre no hay nada que tenga pensado hacer que le sea imposible realizar. O sea, llegaremos a hacerlo todo. Hay cosas que hoy, por ejemplo, pues son normales. Hoy cualquier niño, pequeñito, tiene un teléfono móvil. Y a lo mejor, un ejemplo, tiene un amiguito, el niño vive en España y un amiguito en Norteamérica, y le llama todos los días, a lo mejor, una amiguita. Bueno, hola, ¿qué tal está? Pero lo ve normal. Y ve la fotografía, la niña hablando con él. Normal. Normal, no se extraña, no es nada que se diga, qué fenómeno, normalucho. Pero eso mismo, en la Edad Media, al niño le llamarían por brujo. Que era satánico, que era sobrenatural, que era brujería, que era... Era normal. Lo que eran brujos eran ellos, ¿no? Eran idiotas, retrasados mentales. Entonces, el ser humano en el futuro podrá hacer todo. Uno de los temas, en proyecto, que ya se está realizando, es la barrera del tiempo. ¿Podremos pasar a la barrera del tiempo? Porque Dios dice, no hay nada que le sea imposible realizar. O sea, todo será realizable, porque estamos hechos a la imagen y semejan de Dios. Hay viajeros del tiempo, en la actualidad, en la Tierra, a montones. Pero es que en todas las épocas. Porque, vamos a por un ejemplo. Mire, usted coja, digamos, por ejemplo, un instrumento electrónico para realizar, literalmente, la barrera del tiempo. Pasar personas, animales o cosas al pasado o al futuro. Bueno, de tiempo al tiempo. ¿Cuánto crees que puede tardar? ¿Cincuenta años? ¿Cien años de técnica avanzada? ¿Mil años? Ya es mucho, ¿eh? Vamos, mil años, yo no sé, serán maravillas lo que haremos. Pero vamos a poner una cifra abstracta, mil años. Y ya se consigue pasar la barrera del tiempo. Luego, ya hay gente venida del mil años, del futuro, en el presente. O sea, da igual el tiempo. ¿Diez mil años? Ya hay gente que ha venido desde diez mil años. Pero, vienen gente al pasado o al futuro, gente perfecta. Lo que quiere decir que no se puede venir a la aventura, porque hoy en día hay la corrupción que hay política bancaria, o satanistas, ocultistas, monstruos, pedófilos, criminales. Hoy hay una... Todo es posible. Hay monstruos por todas partes, en todos los rincones. Luego, hoy se ha realizado, y se realiza a diario, que los ángeles de la oscuridad, como pueden ellos sí pasar al futuro, al pasado, pasan al futuro, ven la subida a la bolsa, vuelven al pasado, y a los miembros de sectas satánicas pertenecientes a la bolsa internacional, a la política, a los reyes, le dicen, haz esto, invierte en esto, haz lo otro, en sesión espiritista. Y lo hacen. Y los hacen ricos. Porque a los demonios no les importa el dinero. Ellos ni el diamante, ni el petróleo, nada. Les importa seguir vivos. Y la única forma es tratar de sollugar a toda la raza humana, a su lado. Para que una vez venga el armagedón final, ellos pueden alegar ante el creador. Que bueno que ellos tienen a la humanidad, y la humanidad los quiere. A los demonios, no a Dios. Es la única carta que pueden. Y la única forma es coger y pagar y untar a toda la raza humana de la manera posible. Pero no todos los humanos, por mucho dinero que les den, se dejan subyugar. Entonces, los hombres venidos del futuro son hombres y mujeres que son perfectos. Ha llegado la perfección, ha llegado el fin del sistema, ha llegado el fin de la maldad, el fin de los demonios. Y las personas que viven en el futuro son personas perfectas bajo el reino de Dios que viene, que ya está aquí en la tierra, y que destruirá a los malvados. Luego, la humanidad y los animales serán perfectos. No habrá muerte, no habrá enfermedades, no habrá guerras, no habrá mentiras, no habrá dolor, no habrá corrupción. Habrá hombres, mujeres y animales perfectos. Y toda en armonía con la creación de Dios. Luego, las personas ya vienen expresamente no a mirar la bolsa, no a ver cosas por gozo de ver los campos de exterminio, la matanza de niños. Hay mucha gente, profetiza, que pasan en el pasado, a miles de años atrás, antes del diluvio. Y filman todo lo que hay para gozo de los satanistas, de los monstruos. Vean vídeos en Nub, de las matanzas que ya se hacían antes del diluvio de Noé. Y vean los gigantes, los saurios, todo. Las personas del futuro, que pasan al presente y al pasado, claro, pues son personas perfectas, preparadas, solamente, únicas, exclusivamente, para filmar todo. No cambiar nada, filmarlo. o paralizar algo que pudiese perjudicar para los animales la raza humana. Pero todo eso, para que en el futuro se pueda ver toda la realidad de la vida en la Tierra, desde los mismos principios de Adán y Eva hasta la actualidad. Luego, hay personas en la actualidad, viajeros del tiempo, entre nosotros. Claro, es muy difícil, si no los conoces, cómo saber quién es, porque son humanos. humanos perfectos, física y mentalmente. Luego, una de las características en un humano venido del futuro, hombre o mujer, es físicamente perfecto, mentalmente también, honrado, elegante, amable, generoso, caritativo, simpatizante, amador de la justicia, amador de la verdad. O sea, una persona que enfoque esas características en su persona puede definirse que esa persona puede ser viajero del futuro. Hasta físicamente, ¿no? Verás feos, feas, gordos, o flacos, o bajitos, o altos, extremos, perfectos, físicamente. Aunque nadie sabe cuál es la altura perfecta. Pero yo conozco varias personas del futuro. así que estamos en una época en que se van a revelar todos los misterios. Péllese un detalle, otro detalle de los viajeros del tiempo. Claro, estos son temas que la gente no puede asimilar. Un viajero del tiempo no se puede casar con una persona del presente. ¿Por qué? Vuelta a repetir. Porque los viajeros del tiempo son perfectos, física y mentalmente. Las personas del presente no lo son. Luego, digamos un ejemplo. Una persona del presente, cada segundo alguien muere, o tres personas mueren, o más. Cada segundo mueren, 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 en todo el mundo, claro. O de accidente, o de vejez, o de enfermedad, o de guerras, mueren cada segundo tres o cuatro personas o más. Sin límite. Mueren de viejos, mueren de enfermos, mueren de accidentes. La persona en sí, de momento, muere. Aunque no estamos hechos para morir. Llegará un tiempo que ya no se muera más la gente. Pero los del futuro no mueren. No están viejos, no están enfermos. Luego, una persona perfecta no se podría casar con una persona imperfecta. Por el hecho de que la persona imperfecta es un cadáver. realmente está muerto. ¿Por qué? Porque es cuestión de tiempo. Es como el mundo está en la sala de espera de la muerte. Hasta que Dios establezca su reino, elimine la maldad a los que han provocado la muerte, los demonios, y lucifera la cabeza y se acabe con la muerte, la enfermedad y la dolencia. Hasta ese tiempo las personas están condenadas de Adán y Eva a morir. Pero por el sacrificio de Jesucristo la gente dejará de morir. Ya llegamos en ese tiempo límite, seis mil años de historia, suficiente registro para que la humanidad nunca olvide lo dramático que es la rebelión de ángeles o de hombres contra el Creador. Luego, no se puede morir el futuro, nadie, ni animales tampoco, porque Dios tampoco ha hecho animales para que sufran, se enfermen. Si la humanidad, la creación, como dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, la creación está sujeta por futilidad, por desgracia, debido a Adán y Eva y por la creación sufre, pero igual que la humanidad la creación dice será libertad y tendrá la libertad los hijos de Dios, toda la creación. La belleza de Dios es para vivir, no para morir, no sería un Dios todopoderoso cuando hiciera un animalito maravilloso, un león, un tigre, un elefanto, una jerefa, lo que quiera, que se ponga vieja, que se enferme, y se quede esquelética y se esté tiritando, muriéndose. Eso no sería un paraíso, porque, digamos un ejemplo, una familia de niños en el futuro tienen unos perritos, unos caballos, y al día siguiente juegan con los niños, todos los días con los perritos, corren por la playa, con los caballos, con loros, o lo que tengan en su casa, animales de compañía, y un día el niño se levanta y ve el perrito moribundo, muriéndose esquelético. Eso no sería un paraíso de felicidad, porque el niño lloraría de dolor, y ese dolor se repetiría por la eternidad. Bueno, bueno, eso es un ejemplo de que se den cuenta. Una persona perfecta no se puede casar con una imperfecta, porque sería casarse con un muerto. Los ángeles de la oscuridad, ángeles rebeldes, se casaron con mujeres venidas del futuro, se casaron con muertos, y tuvieron hijos gigantes, hijos que todos han sido y serán destruidos, todos, porque eran hijos de muertos. La humanidad se tendría que morir, y los ángeles, sabiéndolo, se casaban con un muerto. Jesucristo era perfecto, vino de otra dimensión, llamado cielo, tampoco se podía casar, porque sería casarse con un muerto, una muerta, aunque fuera muy bueno, pero estamos muertos. Y otro detalle interesante es los resucitados. Desde tiempos inmemorables ha habido resurreciones, que se envuelta a la vida. Hay dos profetas, en un principio los registros bíblicos más antiguos, Elías y Eliseo, incluso mucho más antiguos todavía. Abraham, con 100 años, tuvo un hijo con Sara que tenía 90. Tuvo que ser un ángel el que hiciera que la matriz de esa mujer, Sara, se pusiera bien y quedara embarazada de Abraham con 100 años. Dice que estaba ya muy viejo, débil, y tuvo un hijo. Pero es que Abraham, después de que Sara muriera años después, se volvió a casar, tuvo 6 hijos más con otra mujer. Estaba, digamos, el cuerpo ya se había hecho un milagro físico y Isaac vino de un milagro. Pero, fíjese una cosa, los muertos. Y los muertos, cuando se les resucita, dice la Biblia, el que ha sido, el que ha muerto, ha sido resuelto de su pecado. Romanos, capítulo 6, versículo 7. En otras palabras, una persona que ha muerto ya no tiene nada que pagar. Como dicen las religiones, no, para explotar a la gente, engañar. Que van a purgatorio, si pagas dinero, no se queman mucho. Si vas al infierno, pagas mucho más dinero, salen, misas, ceremonias, rituales. Eso es la estafa más grande de la historia de la humanidad. Es poner a Dios como Dios, un corrupto, como si Dios tuviera demonios para torturar millones de personas sin piedad, pero pagando dinero, los libera. Cuando vas ricos, más pronto sale. Eso son bestialidades. Ha muerto, ha muerto. Adán se rebeló contra Dios y Dios le dijo del polvo te dice al polvo volverás. Y murió. No dice más. La humanidad desde el dedo de Adán se muere. Pero los que resucitan no vuelven a morir. ¿Por qué? Porque Dios les ha perdonado. Y si Dios te perdona la deuda, la herencia de Adán, ¿por qué vuelves, si Dios te la restaura la vida, ¿por qué vuelves a tener la deuda? Es como si a mí me debiera 100.000 euros y yo dijera hoy, bueno, pues mira, tómate, lo perdono, una carta, te perdono los 100.000 euros. Estamos en paz. Y al día siguiente fuera de tu casa, oye, que me debes 100.000 euros. Si me la has perdonado, sí, pero que menos te pidas, pero si me la has perdonado, yo quito. Eso sería un problemón. Si me los has perdonado y has puesto un escrito que te perdono la deuda, ¿por qué vuelves a pedírmela si ya estoy libre? Entonces, la humanidad es igual. Los que resucitan sencillamente no se les vuelve a pedir la deuda. Sería ilógico, por ejemplo, Jesucristo resucitó a mucha gente. Hasta cuando murió Jesucristo, el mismo momento de morir por la humanidad, dice que hubo resucitación de un montón de gente. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 51, 53, dice morir Jesucristo y montones de muertos resucitaron y entraron a la ciudad de los cementerios y entraron masas de personas. Pero no dice que volvieran a morir. Elías y Eliseo resucitaron a dos niños, cada uno un niño, pero no dice que volvieran a morir porque sería ilógico Dios dar una resurrección a Lázaro, hermano de Marta y María, Jesucristo lo resucitó y Lázaro hubiera resucitado, alegre, una fiesta y en un accidente de un ataque al corazón se vuelve a morir el mismo día. Sería ilógico, ¿no? El premio de la resurrección es la vida eterna. Entonces, muchos resucitados como Pedro, el apóstol, resucitó una persona, una tabita, se llamaba una chica cristiana muy buena y Pablo Bautico, otro, o sea, montones de muertos, no dice la vida cuántos, montones. El que ha muerto ha sido asuelto de su pecado. Quiere decir, los muertos se les perdonan y vuelven a vivir y Dios ya los deja que vivan. Cuando llegue el momento de la resurrección, dice Jesucristo, que habrá resurrección de todos, de justo como injusto. Juan capítulo 5, versículo 28, 29. La resurrección es que le devuelve la vida, es que no van a venir zombies o viejos o locos, o mutilados, llenos de harapos, como puestas en las películas de Hollywood, no, no. Vienen personas elegantes como los viajeros del futuro, perfectos físicamente, si era viejo vendrá joven, si era enfermo vendrá sano, si era mutilado vendrá con sus miembros, todo perfecto, para que vivan una vida perfecta en armonía con la creación perfecta, es decir, todo será belleza, orden, justicia, aire, agua fresca, bosques, flores, animales, la creación de Dios será exuberante y será para que la humanidad viva feliz por toda la tendencia. Viajeros del tiempo, los sabios siempre, se han firmado Adán y Eva, se han firmado cuando comieron del árbol prohibido, se han firmado cuando murió Adán, se han firmado el diluido de Noé, los profetas, el juicio, el paso de Mose por el desierto, las plagas, para que la humanidad sepa la verdad, para que la humanidad sepa su verdadera historia, no la historia que le han contado los cuentos chinos y religiosos y satanistas y visionarios, la historia real de la raza humana para que la humanidad sepa su historia, para todo le tendría que haber un registro de cualquier tiempo futuro, diga, a ver cómo fue Adán y Eva, y ya verán a Adán y Eva, y verán a Abel, el primer hombre asesinado por su hermano Caín, por celos, vendrán a Abraham, lo verán todos, toda la historia de la humanidad, filmada por viajeros del tiempo, hoy en día están viajando viajeros del tiempo, porque llega el fin del sistema satánico, y ya tenés en cuenta que los viajeros del tiempo han hecho posible que ningún armamento atómico nuclear funcione, todo experimento que se ha hecho, Corea del Norte, Rusia, China, Norteamérica, Inglaterra, Israel, ninguna bomba funciona, se han asustado todos, desde que vengan las pruebas de atomismo nuclear, fallan todas, todas, en todos los países, y empiezan a temblar, se asustan, qué pasa aquí, qué fenómeno es este, por lo cual se acobardan los líderes políticos, empezando por el Norte, y quieren paz, porque ninguno ya se fía del otro, porque si se entera uno y el otro, y todos son igual, que no tiene defensa, que el armamento nuclear es invadido por cualquier nación en un par de horas, los viajeros de tiempo, están haciendo cosas para que los demonios no destruyan el planeta Tierra con armamento nuclear, y también los viajeros de tiempo filmarán el armagedón final, cómo se volverán los malvados locos y se matarán unos a otros en las calles, cómo destruirán los delfitos religiosos, cómo persigirán a los satanistas, a los pedófilos, cómo serán peleas criminales en la calle entre ellos mismos, castigo judicial para que paguen el daño que han hecho a la raza humana a los animales. Viajeros del tiempo, los hay por todos sitios, difícil de reconocerlo, porque no son extravagantes y son personas lujuriosas, que vean en un rorroce y que tengan aplauso de la gente, no, humildes, dice la Biblia porque Dios se opone a los altivos, pero da bondad y merecida a los humildes, humildes, dice el apóstol Pedro, bajo la mano poderosa de Dios y él los ensatará a su debido tiempo. Sí, viajeros del tiempo, algún día los conoceremos a todos. Y verás con alegría y sonrisas que son personas normales, alegres, felices, puedes fiarte de ellos, puedes convivir con ellos, puedes garantizar tu seguridad, dormir tranquilo, porque en la tierra aparte de ángeles hay viajeros del tiempo en todos los países del mundo y se están predicando unas buenas nuevas del reino para que la gente tenga conocimiento de que viene el fin del sistema satánico y de que hay un futuro mejor para la raza humana, para los animales y para la creación de Dios. Viajeros del tiempo, pronto los conoceremos, han salvado muchas vidas a mucha gente en todos los tiempos. ¡Gracias!